¡Vamos! 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 que se castiga el ángel hoy sobre un solo corazón. Y los únicos vivos en fin, la voz va a echar a ver. Y las letras de la fecha se abrazan, al compadre este rico, a las vistas en la barra, y los chicos duermos de señores. El dictado se está simple y rosa, porque siempre nos acompaña, de chato en su gente con esa. ¡Somos Luis! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡A la vez a PPC! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mueva, a la vez a PPC! ¡A reglas a su corazón! ¡A los comisarios de Nautito Fil! ¡Oh, oh! ¡La barra de los panelos coronados! ¡Ahí está presente, compañeros, con esta fecha. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mueva, nueva, nueva! ¡La gente, a la granosa y a la granosa, en ensambieros! Él te salió desde aquí. ¡Nosotros qué habéis� usted! ¡Mueva, tiene la herida viva! ¡Dio, sol! ¡Caraviada! ¡Nosotros, donde, mandan! ¡Los, donde, mandan! ¡Hay una esperanza! Ahora vamos a decir por cien los formaceños, presente, ahí salió muy grande. ¡Vengan a la fiesta, vengan a la fiesta, vengan a la fiesta, vengan a la fiesta, vengan a la fiesta. ¡Vengan a la fiesta, vengan 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 a la Puebla, puena, puena, puena Vamos, vamos, vamos Abre lo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!